Y ahora chicos, vamos a jugar con Tiago Si, se llama Tiago, pero se llama Esteban en el juego Tiago, no dejes la puerta abierta, vas a perder, vamos a morir No te dejes la puerta abierta Acá tenemos una invasión, no sé cómo se dice Y está re buenísima Y hay un zombie acá Sí, un zombie aldeano Mejor voy a cortar este video y después seguimos Bueno, ya estábamos siguiendo, perdón por la tardanza, estuvimos durmiendo mucho ¿Verdad Tiago? Bueno, yo no tengo cama Es verdad, pero si dormís en el mueble Perdón chicos, porque no tengo una cama Hay un hacker que lo está hackeando y no los deja hacer nada, ¿verdad Tiago? Bueno, sí, a mi primo le ha sacado la espada de diamante Sí Y encima le compartió dos, un diamante Le puso un diamante después y le estafó Qué malo pues Sí, verdad, por eso no lo queremos Me caí Bueno, te pasa por tontito Te mordé el cerdo El cerdo que está ahí No sé, ¿no lo ves? Qué malo el pobre Se va al agua Me cocinó la chuleta Es un poco mejor Sí, es verdad Ten cuidado, ten cuidado No, déjame quemarme Quemarme, quemarme Porque me puedo ir al agua y se me... Me vuelvo otra vez Mira ¿Dónde está el agua? No puedo ver nada Necesito el agua Ayuda Ayuda Ayudí Ayuda Ayuda, Tiago Nada, que me estaba quemando Ah, bueno Miam, 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 miam Bueno, chicos Recuerden que había un video de crack Que ese video Lo subieron Mira Les enseño cómo jugar Para que ustedes jueguen con alguien muy, muy bueno Ponen jugar Después Acá les va a... Tienen que jugar a alguien muy cerca Y acá les va a aparecer Si no les aparece El otro no tiene que hacer Entonces cuando le dan click Y acá, ya está Acá entra el... Esteban se ha unido a la partida Y ya está Así fácilmente También somos granjeros a veces Porque queremos conseguir plata Sí Yo planté torre Sí, es verdad Conmigo Y le hackearon la esquina, Tiago Sí Yo tenía la esquina de soldado Sí Ahora me la han hackeado Miren Sí, mira Como yo, miren Miren cómo soy yo Amigo, 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 amigo Aquí soy un zombie Ya Igual no van a poder pasar Porque ya se van a quemar Hola, zombies Vengan a atraparnos Toma este zombie Dejalo que se va a quemar Bueno Bueno, vámonos de aquí Antes que el zombie los muerda Y los comportamos Vamos, vámonos, vámonos Que esto no gusta Bueno, ya se está quemando Bueno, ya se quema Y no me griemos Ya se quemó ¿Quieres hacer la manzana? ¿Qué? ¿Quieres hacer la manzana? Es verdad No podemos hacer agüita acá Como para las plantas ¿Pues me he dado? Todo esto de alrededor Es lo de las Lo que le da el agua ¿Qué le da el agua, Thiago? Eh, sí Le da el agua A los dos lados ¿Pero por qué pusiste una sombra? Perdón, sácala Acaba de sacar el agua No siento, esperá un momento Bueno Bueno Nosotros lo llamamos Esteban ¿Verdad? Se llama Steve Bueno Amigo ¿Tú tienes semillas? No Oh, mira Te han dado Más carne Sí Sí, pero no me convence El hacker Por sacarme La espada de diamante Bueno A mí no me sacó Las chuletas Gracias ¡Otro sancho! Después de Si dejan mil likes Vamos a sacar La segunda parte La segunda parte De Minecraft Es verdad Manténese Ahora estamos Un poco Sí, acá Yo solo tengo un casco de oro Y mi primo Tiene un casco de oro Y una pechera de hierro Yo tengo un casco de caca No, no es un casco de caca Se llama casco de Madera No, casco de madera Espera, espera Casco de cuero No Ah, sí, es verdad Porra de cuero Sí, es verdad Yo tengo botas de cuero Y se van a acabar igual que el casco Sí, es verdad Pero yo no te dije que te pongas uno Que yo te regalé No, después me lo iba a poner Cuando llegaste el mío Ah Pica, 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 pica Es Pikachu Mike Es Pikachu Mike Deja de cantar Es Pikachu Mike Es Pikachu Mike ¿Cómo que abandoné la partida? Espera Miren, voy a poner la camarita Esperen un segundo Ya no puse Chicos, puse Puse la cámara Y somos así Y ahí está el celular Bueno, ya les dije Cómo jugar este juego Solo necesitan unirse Donde dice jugar Y esperar que el otro Si no lo descarga Tienen que hacer el otro Ay, la manzana Que la manzana está muy bien Sí, es verdad Vamos a hacer un Vamos a cortar hasta acá Y vamos a hacer la segunda parte ¿Ok? Chau, chau 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 Chau